Es momento de actualizarnos con el pronóstico del tiempo, pues el día de mañana ya entramos al invierno, la estación que muchos estamos esperando y se está sintiendo el fresquito mañanero ya con más intensidad. Muy buenos días, Marisol Dovala. Muy buenos días, Jasmina Alexa, lista, preparada con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Efectivamente, mañana ya cambia la estación favorita para muchos el invierno, con esto bajas temperaturas. Y de hecho, para el día de hoy se tiene el pronóstico de precipitaciones, principalmente en algunos puntos del estado de Sonora. ¿Esta probabilidad, Marisol, es alta o es mínima? Existe el porcentaje de precipitaciones, son lluvias de ligeras a moderadas, hay pronóstico para algunos puntos del estado de Sonora, hay que ver en el estado de Sinaloa si para este fin de semana sí se presentan estas precipitaciones, pero sí existe este pronóstico alto. Perfecto, Marisol, te escuchamos. Muchas gracias, ya lo sabe usted, iniciamos con toda la información que desde muy temprano nos hace llegar el Servicio Meteorológico Nacional, platicar acerca del sistema frontal número 17, que este todavía se desplaza sobre el norte, noroeste de la República Mexicana, provocando ambiente frío, sobre todo por las mañanas y noches. De hecho, el día de hoy se tuvo el registro de temperaturas de menos 10 a menos 5 grados en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Por otra parte, precipitaciones el día de hoy para algunos puntos de la República Mexicana, incluyendo al estado de Sonora, Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán. Hablando acerca de algunos puntos de nuestra nación, vamos a conocer las temperaturas. Tijuana despierta con 12 grados centígrados, una condición de cielo mayormente nublada. Vea usted, esta mañana cielos completamente cerrados para Chihuahua, La Paz, Monterrey, que despiertan con un solo dígito, Chihuahua con 6 grados, Durango con 5, incluso Guadalajara, Jalisco despierta con una temperatura de 9 grados. Ciudad de México nos reporta 5, con cielos despejados en el sur de nuestra nación rápidamente, Acapulco con 23, Tuxtla despierta también con un solo dígito, 9 grados centígrados y Mérida y Yucatán esta mañana con 12. Parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora en el puerto de Mazatlán, 18 grados centígrados, una condición de cielo completamente despejada. Tenemos alta la humedad ya que nos marca hasta el 100%. Temperatura máxima para este punto del estado de Sinaloa, 28 grados centígrados a mediodía, una condición de cielo mayormente nublada. A pesar de esta nubosidad en Mazatlán, el día de hoy tenemos un porcentaje casi nulo de presencia de lluvia y ya por la noche la temperatura nos marca los 21. En la capital sinaloense veamos también el estado del tiempo, 17 grados, una mañana mayormente nublada. Esta condición de cielo se mantiene el resto del día, alta la humedad nos marca el 85%. Temperatura máxima para este sector, 30 grados centígrados. El día de hoy no tenemos presencia de lluvia, solamente un porcentaje del 2% de presencia de precipitaciones y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 19. Nuestro pequeño viaje también por el sector de Huamuchil, queremos conocer el pronóstico del tiempo, 16 grados, una mañana mayormente nublada. También tenemos alta la humedad ya que llega hasta el 84%. Temperatura máxima para este sector, 28 grados. A mediodía cielos completamente cerrados, pero a pesar de esta condición de cielo no se esperan en sí precipitaciones y por la noche la temperatura nos marca los 20. Como iniciamos el día también en Guasave, es importante actualizarnos en cuanto al estado del tiempo. 16 grados centígrados, una mañana mayormente nublada, alta la humedad también nos marca hasta el 90%. Temperatura máxima para este sector, 26 grados centígrados. A mediodía también cielos completamente cerrados, pero no tenemos presencia de lluvia. Y por la noche la temperatura baja hasta reportar 27 grados centígrados. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, 15 grados. Cielos también cerrados, nubosidad que se mantiene el resto del día. La humedad aquí nos marca el 97%, temperatura máxima que casi alcanza los 30 grados centígrados. 26 nos marca el termómetro. Y por la noche la temperatura baja hasta reportar los 18. Veamos rápidamente en el estado de Sonora. Hemos platicado también ya de cómo cambia la temperatura, que se esperan algunas precipitaciones. Efectivamente, lluvia esta mañana en Abajoa. Con la temperatura que nos arroja los 15 grados, la humedad al 78%. Temperatura máxima para este sector del estado de Sonora, 28 grados centígrados. Pero a mediodía cambia la condición de cielo. Se espera mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. Y ya por la noche la temperatura nos arroja los 18. Es importante en Ciudad Obregón conocer también el estado del tiempo, 14 grados centígrados. Una condición de cielo nublada. La humedad al 73%. Temperatura máxima 27 grados centígrados. A mediodía todavía continúa nubosidad. Tenemos un porcentaje que aquí solamente nos marca el 4% de presencia de lluvia. Y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 17. En el sector de Guaymas hay que checar el estado del tiempo. Importante porque se lo digo, porque se tiene el registro de precipitaciones esta mañana. La temperatura nos marca 17 grados centígrados. La humedad que alcanza el 63%. Temperatura máxima para este sector, 24 grados centígrados. A mediodía se terminan las precipitaciones. Después espera una condición de cielo despejada y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 18. Rápidamente nuestro viaje por la capital, Hermosillo, 17 grados. Cielos nublados. La humedad baja ya que solamente nos marca el 27%. Temperatura máxima para este sector del estado de Sonora, 27 grados centígrados. A mediodía cielos completamente cerrados, pero no hay pronóstico de lluvia. Y ya por la noche la temperatura disminuye hasta marcar 16 grados centígrados. Veamos rápidamente esta imagen desde lo alto de la antena de TVP. Poco a poco empieza a salir el sol en Culiacán. Esta bella imagen que como todos los días nos hacen llegar nuestros compañeros desde lo alto de nuestra empresa de TVP. Y esta condición de cielo se mantiene el resto del día. Al menos el día de hoy en Culiacán no tenemos en sí presencia de lluvia. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Regresamos contigo, Jazmín.